Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de la Eclesiastes o Coelet Capítulo 3 Versos 1 al 11 Hay un tiempo para cada cosa Y todo lo que hacemos bajo el sol Tiene su tiempo Hay un tiempo para nacer Y otro para morir Uno para plantar Y otro para arrancar lo plantado Hay un tiempo para matar Y otro para curar Uno para destruir Y otro para edificar Hay un tiempo para llorar Y otro para reír Uno para gemir Y otro para bailar Hay un tiempo para lanzar piedras Y otro para recogerlas Uno para abrazarse Y otro para separarse Hay un tiempo para ganar Y otro para perder Uno para retener Y otro para desechar Hay un tiempo para rasgar Y otro para coser Uno para callar Y otro para hablar Hay un tiempo para amar Y otro para odiar Uno para hacer la guerra Y otro para hacer la paz ¿Qué provecho saca el que se afana En su trabajo? He observado todas las tareas Que Dios ha encomendado a los hombres Para que en ellas se ocupen Todo lo ha hecho Dios A su debido tiempo Y le ha dado el mundo al hombre Para que reflexione sobre él Pero el hombre No puede abarcar Las obras de Dios Desde el principio Hasta el fin Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Suscríbete al canal!